Si me preguntarán qué es lo que más caracteriza a Dragon Ball, yo diría que las transformaciones, y no solo eso, sino que fue de los primeros animes en tenerlas en el foco, así que en los aproximados 30 años que lleva existiendo Dragon Ball, han explotado al máximo esta característica en los personajes. Hasta el punto donde han salido miles de spin-offs del anime, con una gran diversidad de transformaciones, pero esta vez nos centraremos en las canónicas y no es que sean pocas, ya que nuestro protagonista Goku, es el que más transformaciones tiene. El objetivo de este video es mostrar todas las transformaciones de Goku canónicas, de la más débil a las más fuerte, de manera increíble, pero cierto, por lo que se incluirán transformaciones del manga, anime y películas. Número 1. Transformación Osaru, es la transformación propia y más primitivas de la raza Saiyajin. Para obtenerla necesitan tener cola y una gran cantidad de rayos bluts que por lo general obtienen al ver la luna llena. Número 2. Super Saiyajin falso, esta es una transformación vista en la película de Slag, que se caracteriza por darle a Goku un tono amarillento tanto en la piel como en su aura, y no se observan pupilas en sus ojos. Se entiende que esta transformación está un paso por debajo del Super Saiyajin. Número 3. Super Saiyajin, la transformación que todos conocen y la que tanto temor le provocaba a Freezer, esta multiplica el poder por 50. Número 4. Super Saiyajin Dainidankai o Super Saiyajin musculoso, es la transformación que utilizan Vegeta para darle una paliza hacia el imperfecto, pero era muy lenta. Se puede decir que multiplica el poder por 60 o 70. Número 5. Super Saiyajin 2, es una transformación que nace de la ira y el perfeccionamiento del Super Saiyajin, duplicando el poder este, es decir, que multiplica el poder base por 100. Número 6. Super Saiyajin 3, si nos fijamos en las dos personas que han alcanzado esta transformación, lo ha logrado en otras dimensiones, Goku en el más allá y Gotenks en la habitación del tiempo. Será que para conseguirla dependerá de factores externos, el Super Saiyajin 3 multiplica el poder base por 400. Número 7. El Super Saiyajin Dios, esta es muy superior al Super Saiyajin 3 y conseguirla es relativamente fácil a través del ritual. Número 8. Super Saiyajin Blue, como se explica en el manga. Esta transformación es el Super Saiyajin del Super Saiyajin Dios, se dice que aumenta por 50 el poder del Super Saiyajin Dios. Número 9. Ultra Instinto Señal, si bien el Ultra Instinto como tal no es una transformación sino un estado, lo vamos a incluir en la lista. Este es solo una parte del poder del Ultra Instinto, ya que aquí Goku no tiene el equilibrio de mente y cuerpo perfecto. Número 10. Ultra Instinto Verdadero, la verdadera forma del Ultra Instinto es cuando Goku alcanza un equilibrio perfecto entre mente y cuerpo, que le permite esquivar todos los ataques, pero para que sea el verdadero Ultra Instinto. Goku tiene que añadirle también sus emociones de manera que no parezca una máquina en automático. La primera vez que Goku logra usar el Ultra Instinto Verdadero es en su pelea contra Lass. Estas son todas las transformaciones de Goku ordenadas de menor a mayor poder. Espero que te haya gustado y que me sigas apoyando.